Noche oscura, soledad El silencio descansa junto a mi Que alza Cristo de alcanza Al pensar que me inunda Esa es la vida, no un cristal O sea, que va a vincular todo No obstante, solo la verdad No esperanzas a la igualdad Voy a dar en tus meses Te levantaré, es decir, yo Te voy a buscar un poco de De mi realidad Por lo que tú nos tocamos en la vida Lo que está avanzando, por lo que tú a mí Te voy a decir, como yo, hay una gente Casi no puedes, casi no Tienes que ir Algo tendrá que cambiar No me puedo ni quiero acostumbrar A que no todo tenga que morir Y uno muera sin poder comer Algo que me quiere, me testé Algo que me enferme la mente No hay dos seres que saben Estos árboles morirán de miel Y alguien que usted cree Te levantaré, es decir, yo Me voy a buscar un poco de De mi realidad Algo que tú no puedas mirar Lo que está pasando, por lo que tú a mí Te voy a decir, como yo, hay otra gente Así no puedes, así no quieres Te voy a buscar un poco de 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 ¡Gracias!